¿Qué es un video de Dross? 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 ¿Qué es un video? ¿Qué es un video de Dross? 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 Dross? ¿Qué es un video de 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 Dross? Dross? ¿Qué es un video de 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 Dross? Ángel, es lo mismo que hace Wherever Tomorrow, es lo mismo que hace Kaeli, es lo mismo que hace Yayo Gutiérrez es lo mismo que hace Marcela es lo mismo que hace, ustedes adivinarán ya de donde soy más o menos por el tipo de bloggers que acostumbro ver y si no, pues sepan, no soy mexicano porque también veo muchas críticas a los mexicanos en YouTube yo estoy en contra de eso también pero ese es otro, ese es un tema del que no quiero abordar ahora, ahora lo que si quiero decir es eso repetir esto es una chamba o sea yo creo que si no obtienes, si puedes obtener dinero gracias a eso que mejor que bueno pero si no, cabrón tampoco critiques lo que se está haciendo es así de fácil entonces pues solamente decir eso a lo mejor lo vas a encontrar como video respuesta en muchos si tú si tú crees que es para hacerme famoso si tú crees que yo quiero sacar dinero de este video cree lo que quieras estás en tu derecho pero también así como te estás en tu derecho de criticar a todo mundo también las demás personas están en su derecho primero de defenderse de tus críticas y segundo de criticarte a ti nunca se te olvides hasta luego